Tengo un problema de amor Ay, ya dice mi amore Tengo un problema de amor Ahora te doy mis razones ¿Cómo te puedo explicar? Que a mí su rojo me tira No hablo de su corazón Yo te hablo del celón Del rojo de su cortina Y es que a Cádiz yo no le puedo faltar Porque no pregunto Pues a mí es la mujer más guapa que hay en el mundo El año entero y por carnavales Su belleza es diferente a las demás Yo me enamoré sin más En segundos ya lo sabe Mi terapeuta primero me abandonó Pues no le encontraba explicación A mí es que no me entendía nadie Y un terapeuta me busqué El ser mismo se enamoró Cuando de Cádiz yo le hablé Yo daba incluso de ilusión El terapeuta Me buscaba en la terapia más bonita y más remota Por ese mismo motivo hoy regresan los derrotas Enamoradito de ti Ay, Cádiz de mi Cipirí Regresa mi Chirigota Bonito hijo Hola ¡Gracias!